Antes de comenzar, quiero agradecer y saludar a todos los miembros y patrocinadores del canal. Gracias por hacer que pueda vivir de este sueño que sin vosotros sería imposible. ¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGEKILLER Y en este vídeo quiero mostraros cómo lucen en Pokémon Espada y Pokémon Escudo, en HD, en alta resolución, los movimientos característicos de los nuevos Pokémon introducidos gracias a la llegada del Pokémon Home. Os dejaré abajo en la descripción un enlace con el vídeo que hice sobre todos y cada uno de los movimientos característicos de los nuevos Pokémon de Galar, por si le queréis echar un ojete. Hay alguno que es realmente espectacular, hay alguno que otro que está tremendamente bien trabajado y merece la pena verlos y conocerlos. Al igual que en ese vídeo, me podéis dejar en los comentarios cuál es de los que vamos a ver a continuación el que pensáis que está mejor logrado y os mola más. Por último, comentar un par de cosas importantes. Un movimiento característico es aquel movimiento que sólo puede aprender de manera natural, es decir, por nivel, repito, por nivel, un determinado Pokémon o su línea evolutiva. Da igual cuántos Pokémon puedan aprenderlo después por MT, DTs, tutor de movimientos, crianza o cualquier otro método. Para que sea característico, sólo lo puede aprender esa especie en concreto por nivel. Por eso, generación a generación, movimientos que antes eran característicos han dejado de serlo. Por ejemplo, Espada Santa, Cabezazo o también Espora. Sí, Espora hasta la tercera generación era el movimiento característico de Paras y Paraset, para que veáis. Y también comentaros que pondré en primer lugar los movimientos característicos de los iniciales. Que no los son como tal porque lo puede aprender cada inicial de su tipo, pero verlos en HD está bastante, bastante lindo. Espero que os guste, os dejo con las animaciones ya. Y por supuesto, un buen like ayudará mucho. Que compartáis el vídeo con vuestros colegolas, me va a ayudar una barbarite. Y recordaros también que tenéis todas y cada una de mis redes sociales abajo en la descripción. Mi Twitch, Discord, Twitter e Instagram. Os mando un gran saludo y espero que nos volvamos a ver después. ¡Hasta luego! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.